Hola amigas, 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 novios, novios, yo soy Jan Trax y no me encuentro solo, me encuentro con mis amigos del Team Trax Fátima, Hola, Eddy, Ey Bro y Marcos Hola Cracks, el día de hoy vamos a jugar el último en ir al baño gana El último que quede de pie, el último en ir al baño se va a llevar la cantidad de 10 mil pesos Ay, sí, vale, bueno, no sé Negocios, Cracks Es que, a ver, la salud es primero y esto no es un juego realmente, no lo hagan en casa porque está completamente mal aguantarse las ganas Ha muerto gente por esto, ¿están de acuerdo? No sabía, pero ahora ya lo sé Yo tampoco, pero vamos a googlearlo La británica Emily Titterington, de 16 años, ha muerto después de pasar 8 semanas sin evacuar sus intestinos debido a una extraña fobia al baño O sea, le tenía miedo a ir al baño O sea, imagínate, entraba al baño y decía Bueno, esto es real, te puedes hacer daño por no ir al baño, por no querer orinar, por aguantarte las ganas De hecho, aquí mismo, tanto Fátima como Eddy tienen problemas del riñón No se pueden aguantar las ganas porque les hace daño a sus cuerpos Así que, vamos ganando, marquitos Bueno, los que gusten ir al baño, aguantense porque vamos a empezar Esto inicia en 3, 2, 1 Ahí está Ok, pero como no queremos estar aquí 10 horas, 24 horas para no hacerlo cansado, para no hacerlo largo Tengo justo aquí una cubeta llena de botellas de agua Así que Eddy, Fátima, Marcos Gracias Vamos con nuestra primera botella de agua El plan es tomar muchas y así acelerar el proceso de que nos dé ganas de ir al baño Así que, salud muchachos Primera botella Como cuando me engañabas, Fátima ¿Qué? ¿Cuántas declaraciones? ¿Quién me engañó aquí? No, yo voy a tomar agua ¿Quién sabe? Primera botella terminada, hay que esperar tantito 10 minutos, tomamos la segunda botella de agua, ¿ok? ¿Cuántas acá? Como... ¿3cientos mililitros? ¿Medio litro? No, no, como... Como... No, no Como... ¿Por qué se ríen? ¿Cuánto ha sido lo que más te has aguantado yendo al baño? O sea, del 1 Unas 3 horas creo que es lo normal, ¿no? Pero si tienes muchas, muchas, güey, no aguantas ni media hora Nooo Yo me he aguantado del 2, pero el del 1 puedes hacer en cualquier lado Yo una vez hice una botella en un camión, porque no aguantaba y no llevaba baño No, 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 esperen Ok, esto es lo que puede pasar si se aguanta las ganas de orinar Además de la cistitis, el aguantarse las ganas de ir al baño puede ocasionar que la vejiga se ensanche Ocasionando que deje de funcionar con normalidad También puede originar cálculos renales, lo que ocasiona un gran dolor al desecharlos por medio de la orina Pues, está peligroso Pues yo creo que ir a la siguiente, ¿no? Sí Va, fría o al tiempo No, no sería el tiempo, güey Segunda botella de agua O sea, se ríe por todo, güey Segunda botella terminada Llevamos con esto medio litro Después yo siento que se me va a subir y me van a dar ganas de vomitar Cuando bebes demasiada agua, los riñones no pueden deshacerse del exceso de agua El contenido de sodio en la sangre se diluye Esto se reconoce como hiponatriemia y puede poner en riesgo la vida Para tomar mucha agua te puede matar Dice que máximo al día una persona puede tomar hasta 7 litros de agua ¡Máximo! Con un máximo de 1.5 litros por hora Si no, ya es peligroso Ahorita ya vamos medio Estamos bien Sí, vamos bien No pasa nada Con un litro y medio le quieres que orinar Sí Yo digo que la tercera La tercera Sí, va a acelerar esto Si le dan ganas, pues van al baño Ya Tercera botella de agua Sería épico que vomitara ¡Ala que asco! ¡Ala que asco! ¡Ala que asco! ¡Ala que! 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 Siento que nos va a dar ganas de ir al baño al mismo tiempo a todos Te lo juro que yo me insulo de la panza, wey Llemo embarazo ¿Y Marcos sabe de eso? Ay, pues a la Vale, eh Me pensó que era una infección ¡Listo! Ya todos tomamos 3 botellas de agua Llevamos 750, ¿no? 750 mililitros Obviamente estas botellas las vamos a reciclar Marcos va a ir a reciclar estas botellas Así que tranquilos ¿Cuarta botella o qué muchachos? ¡No! Sí, ya, 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 ya ¡Sí! A los 20 minutos Pero para que nos llegue rápido ganan ¡A los 20! ¡Faltan! Ok, vamos con la cuarta botella de agua, ¿ok? Esto en total sería un litro de agua en 20 minutos Así que estamos... ¡Vamos rápido! ¿A quién no le gusta el agua simple? ¿No te gusta el agua simple? Que no sabe literal Prefiero echarle... No sabe a nada, pues que va a salir Agua de limón O sea... Aproxima te traigo de limón ¡Listo! Cuarta botella de agua terminada No lo van en casa Va un litro completito de agua Verán esta panza Verán lo mío, wey No, es por el agua Se puede hacer lo de que se escuche, ¿no? Que se mueva ¡Ah, sí! Es el agua, bro Es la marea del agua, wey Ya va 33 minutos Un poquito más de media hora Y yo creo que ya vamos por otra botellita A mí ya me cabe Ya como que ya bajo el agüito Ya se estancó Ya se acomodó aquí 5, ¿no? 5 Sí, la botella número 5 Pues, wey, nos va a dar ganas de ir al baño así, wey Así Nos vamos a pelear por el baño Es que va a ser en un segundo a otro Es que cuando menos te lo esperas O sea, te van a dar muchas, pero muchas ganas Es que decía que máximo litro y medio por hora Nosotros ya llevamos un litro de 250 mililitros O sea, faltaría... Una botella más Si tomamos más de 6 botellas Ya ponemos en riesgo nuestra salud Así que máximo 6 Esta fue la botella número 5 Ay, yo no puedo, wey Wow, wey, me corta Ok, ya van 48 minutos Si les soy sincero Ya siento ganas En este momento podría ir al baño Sin problemas Así que yo voy a proceder Mira A desabrochar esto ¿Nadie siente así un poquito? Poco, poco Vale, otra, 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 otra No, wey Tú no sentías nada, ¿no? Bien vivo Es la última que podemos Para que sea litro y medio En una hora Última botella La botella número 6 Salud Wey, no No puede ser No puede ser ¿Ya te quieres alinar? Sí ¿Ves? Ya ni tengo apéndice Wey ¿Cómo estás? ¿Por qué no les da ganas? Todo mental, bro Solo toma agua y disfrútala ¿Qué quiso decir? ¿Qué está haciendo ella? ¿Qué está haciendo ella? Igual como cuando... Tengo a los días baño, wey Así, así, así Marcos ya quiere Ve cómo está Marcos ya quiere al baño Se le nota Dice que no tiene nada de ganas Ni un 1% ¿Por qué no? Ah, pues que se tomen dos más, wey Sí, wey No, ya no vamos a tomar más, wey Ya, ya, ya Otra, 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 otra Let's go, let's go Ve cuántas ya nos pasó No pasa nada Yo digo que antes de la hora y media Ya todos orinaron A ver, Fatima me desespera Como de que se ve que no tiene ganas Pero sé que tiene ganas Y eso me desespera Ay, 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 yo te rocico ya Tengo hambre, pendejo Vivo con hambre Estoy embarazada Normal se fue de sabático, cariño Ya llevamos más de una hora Hasta ahorita nadie ha querido ir al baño Hemos tomado un litro y medio de agua Así es Ya todos tenemos ganas de ir al baño Menos Fatima Es que no baja Según, según No, me los juro O sea, yo... No te baja, pero... Eso también No, o sea, yo sí me dan ganas de ir al baño Voy a poner el aire acondicionado más frío Porque dicen que cuando hace frío Te dan más ganas de ir al baño Y hace más frío Hace más frío, eso sí Hace más frío O sea, es que tomé agua para hacer pipí Pero ahora sí no me dieron ganas de hacer pipí, ma Fátima, cállate tanto Es que, ¿sabes qué? Ayer, güey, me dieron... Me dio como infección Entonces en la mañana Me tomé mis pastillitas rojas Para mi infección de la orina ¿Es lo que hace orinar más? Bebería yo, ¿no? Güey, ya, tengo muchas ganas, güey ¿Te quieres que abro la puerta para ir al baño, bro? Güey, pero ¿por qué? ¿Por qué Fátima no tiene ganas? ¿Por qué no tiene ganas ella, güey? Un doctor que lo comente No tiene sentido, güey Un doctor que comente, ¿por qué? Si eres doctor, comenta por qué ella no tiene ganas y nosotros estamos muriendo Hablarme y revisarme Pues, güey, estoy malito Güey, no, estoy a punto de rendir Güey, que Fátima está muy tranquila, a veces espera eso, güey O sea, Marcos, estás compitiendo contra Fátima Eddy, estás compitiendo contra Fátima Contra mí no, güey, yo no soy tu competencia Ya sé, güey Pues, ¿qué? La verdad ya no puedo Ya no puedo No, ya no puedo, ya me quiero, güey, ya A ver, Eddy, ¿te quieres retirar? Sí, 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 ya no puedo Llevamos una hora veinte minutos Es que mira, te voy a explicar Me estaba doliendo mucho, pero ahora siento que está saliendo La verdad, por primera vez en los retos podemos decir que es una buena enseñanza lo que tú estás haciendo Hay veces que la salud de uno está primero encima de cualquier reto con tus amigos La verdad sí Eddy, bien hecho Sáquese Sáquese A realidad Y deje aquí a los buenos Yo no puedo No quiero que se vea mi pipi Ah, es que no veo dónde está Bueno, bueno, es que agarramos tres Güey, ahorita que Eddy nos cuente cómo le fue, qué se siente Vamos a sentir bien rico ¡Cállate! ¡Apúrate, Eddy! ¡A la bestia, bro! ¡Nunca había oligado tanto! ¡Aaah! 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 ¡Ya no puedo! ¡Ya no puedo! ¡Ya no puedo! ¡Ya no puedo! ¡Se va a salir sin suyo! Solo quedamos dos ¡Aah! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios! ¡Gracias! 20 minutos después ¿Brué cuánto es? ¿Esto no es normal? 346 minutos más tarde Amigos La mejor decisión de mi vida ¿Te reseteaste? Soy una persona nueva, güey ¿Es que vas a ganar? Puede ser Marcos, tú ya tienes ganas Mis ganas ya bajaron ¿Claro? ¿Otra botellita? ¿Sí? ¿Otra? ¡Sí, sí, sí! ¡Otra botella! Es la gran final Marcos contra Fátima Fátima contra Marcos Vamos a jugar una botella más ¿Por qué? Porque ya pasó más de hora y media Ya pueden tomar más agua Así que... Otra botellita Mucha suerte Con esta agua cualquiera de los dos puede... Fondo Es la última Fondo, 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 fondo Marcos Fondo, 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 fondo Fondo, fondo, fondo Con esto llevan un litro 750 mililitros en la panza Ok, Fátima se la acaba Marcos Tienes que acabártela Perfecto Un aplauso, un aplauso para estos muchachos Muchachas Wow Ya pasaron más de dos horas El cronómetro dejó de funcionar Lo siento Marcos, ¿cómo estamos? Te veo mal Fátima, a ver, tú del 1 al 10 ¿Cuántas ganas de hacer pipí tienes? Un 4 Marcos, ¿tú cuánto? Aumentó como a un 9 Seamos sincero Lainstantía se va en cuatro No te hagas daño, pa Por lo menos eso es otra horita No No voy, no puedo Otra hora naces Ahí esta el baño, pa ¡Me salió! Será real o será un enganche No, no puedo No, no puedo Esto es algo wäre Estara bromeando ¿O Si? Hasta que no escuchemos que hace pipí Que alivio Ya, ahí está No, está saliendo demasiado Está saliendo todo el lago que tomé ¡Fátima felicidades! ¡No soy buena! Oye, es tu segundo reto seguido, ¿no? Ganaste el de no dormir Las mujeres ya no lloran Las mujeres facturan ¡Ganamos! ¡Órale! ¡Cáete! Ah, sí, es cierto ¿La última notita? Marquitos, ¿cómo te fue? Justo y necesario Como que caminas diferente, ¿no? Es que se quedó la sensación como que ¡Ay, no sé! Pero se siente muy rico y al baño Ya tenía que... No, yo me siento feliz Fátima, ya para que puedas ir al baño Te hago entrega Marquitos, mira Lo que estuviste tan cerca, crack Pero ahora, Fátima, viene ahí ¡Wow! Así que, amigos, ya vamos a cortar Para que Fátima pueda ir al baño En este video sí nos arrastró, la verdad Nos vimos mal Yo me vi muy mal Edi se vi muy mal Marquitos la peleó un poco más Pero era inevitable Fátima, ni ganas le dieron Creo que tiene más ganas de hacer... ¡Cállate! ¡Cállate ya! Me voy Tienen más ganas de hacer popó que pipí Así que, crack Espero que les haya gustado Pérenle un buen like Si quieren más videos con el team Y nos vemos en el siguiente video Amigos, soy... ¡Adiós! ¡Woo! ¡Ay, me estoy tomando bien! ¡Wow, güey! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!